Este club ha cambiado por completo su imagen tras adquirir un grupo de empresarios de La Rioja el 98% de las acciones. Y también se ha renovado la plantilla de jugadores. Rubén Sosa acaparó el interés de los aficionados junto a su compatriota Ricardo Canals. Pero había máscaras nuevas, las del alemán Kienz, el serbio Iván Ajik y los españoles José Luis Morales y Jesús Dulce. Los recién llegados están encantados. Muy contentos y ahora adelante para trabajar y tratar de llegar al primer partido al 100%. Los dos últimos jugadores fichados son el portero Izcorreta del Athletic de Bilbao y el japonés Saishen, que vendrá a prueba. A Izcorreta está en Atlanta disputando los Juegos Olímpicos y el centrocampista nipón se incorporará la próxima semana. De la plantilla de la pasada temporada continúan el portero Santisteban. Los defensas Navarro, Crotet, Mino y Estefano, los centrocampistas Gudel, Marín, Castaño y Uriz y los delanteros Markovic y Manel. Se verá durante la temporada. Se ha hecho un buen equipo y creo que podemos aspirar a cualquier cosa. Ha comenzado la pretemporada y se han creado muchas ilusiones en torno al equipo que entrena Lotina. Tenemos que intentarse los líderes en eso, en trabajo, pero un trabajo con ilusión, un trabajo bien hecho para que dé sus frutos y para que llegue el éxito. No pasar apuros en primera es lo que espera y desea la mayoría de la afición blanquirroja.